El botón te invita para todos los que les gusta tener dos vicios y se les gusta a Buzzi, como Kevin. Y esos vicios son así. ¡Buzzi! ¡Buzzi! Y aunque me sienta muy gallo, me pierdo en una carrera, aun cuando nunca me paro, ya me amo, lo que quieras. ¡Buzzi! Cuando fuera quisiera, esos me fueron porras, esos se los vamos porras, y el que cruzaron a la paz, y así haré después de nuevo. Y el cielo de alma reclama, que sale entre mis dos mis dos. Un lobo yo de caballo, y las alas me hurraba. Un lobo yo de caballo, Como viera a mi ranchera, y aunque me sienta muy gallo Me pierdo en una carrera, aun cuando nunca le fallo Y aún hará lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi pueblo orara En busca de una monstrua, que me buscara una dama Y a ti ya después de muerto, que es que no mi alma reclama Estar en ley y solución No lo bajó su caballo, y la santa con la alma No lo bajó su caballo, y la santa con su caballo